Sí, muchas gracias. Yo no quiero desaprovechar la oportunidad para no solamente manifestar mi voto a favor del presente dictamen, sino me parece que es un momento pertinente para tratar de reflexionar hacia dónde nos puede dirigir esta decisión. Puede ser, como ha ocurrido en otras ocasiones, un simple arreglo burocrático nuevo, una oportunidad para salir con un discurso de bombo y platillo al finalizar el año y tal vez con eso hacer un listado de buenos propósitos que a final de cuentas no tengan el asidero ni tengan la profundidad que se puede tener. Pero esta oportunidad es algo distinto. Yo estoy convencido de que nuestro país en un momento de enorme complejidad como el que llevamos viviendo hace mucho tiempo requiere un momento de rehumanización de su sociedad, de relanzamiento de su mexicanidad como un proceso de orgullo que permita reencontrarnos entre hermanos, entre cohabitantes de comunidades con una visión de lo que es nuestro país. Estaba viendo el dictamen y la verdad es que vale la pena siempre recordar quién es México y quiénes somos los mexicanos, porque luego se nos olvida, como buenos mexicanos, en las condiciones de crítica que muchas veces vemos en el corto plazo, no logramos dimensionar que somos el sexto lugar en patrimonio mundial México. Es el primero en América Latina y el décimo segundo en patrimonio inmaterial. Es el quinto por la diversidad lingüística y tercero en la lista de ciudades patrimonio de las más amplias, las ciudades patrimonio de la humanidad, además de que contamos con infraestructura cultural de las más amplias de América Latina. ¿Por qué? Creo que es pertinente revalorar esto. A mí me gusta siempre hacer un ejercicio en la Asamblea, cuando uno empieza a hablar de las entidades de las que venimos y jamás he visto el rostro de un senador o una senadora más iluminado que cuando se habla de las cosas buenas que puede tener Colima, que puede tener en sus iglesias, en sus conventos Puebla, que puede tener en sus espacios desde las partes desérticas y su belleza minera San Luis Potosí, con sus ciudades añejas, Querétaro, con nuestro bagaje histórico, cultural, Michoacán, con su danza de viejitos. Uno puede, y yo no es de los que baila entre ellos, por cierto, uno puede… ¿Cuánto Querétaro? No me puedo mentir el chiste. Va uno avanzando por nuestra República y sin duda alguna cuando uno ve lo que somos como mexicanos y mexicanas, esa cultura que es la que le da trascendencia, pero que sobre todo es la que nos puede permitir reencontrarnos. De eso se tiene que tratar esta Secretaría y yo espero que esa sea la visión que tenga el Ejecutivo. Ya lo comentaban quienes me antecedieron, el Legislativo ha apoyado esta posición que ha planteado el Presidente de la República, pero sería una enorme pena que se quede como un nuevo arreglo burocrático. México puede relanzarse con la cultura a nivel nacional y especialmente a nivel internacional, por eso necesitará liderazgo de esta Secretaría, capacidad de articular con otras dependencias, con el área de cultura, con el área de relaciones exteriores y darle ese brillo a nuestro país que es el que siempre ha tenido y que muchas veces nosotros los mexicanos por los problemas de coyuntura olvidamos. Enhorabuena y mi voto será a favor de este dictamen.